Muy buenas noches con cada uno de ustedes que se han dado cita, quizás de muy lejos, para este espectacular local. Por supuesto, hoy celebrando el primer año de fallecimiento de Eima González Fostillón. Toda la familia, amistades que están presentes, le damos las gracias. Así que, vamos a iniciar, señores y señores, aquí en el escenario tiene su fiel servidor, Alcides, el chico fiel, que va a conllevar esta bonita tradicional, Gita Luto. Y por supuesto, aveniza a nuestros grandes amigos internacional, su majestad, hermanos Melchor. Por primera vez, junto con el chico fiel, desde Huancayo, los papitolinos, claro que sí, la ciudad incontrastable, ya nos vemos en Santiago. En Taita Shanti, nos vemos por allá nuevamente. Claro que sí, listo, a ver, invito a todos los hermanos de Eima González Fostillón, ya, para iniciar este bonito tradicional Gita Luto. A ver, compañero, nos ponemos al medio, vamos a quemar todos los negros, ya saben, saquen sus sacos, el saco también se quema hoy día. Ah, en esta ocasión es de Blanquito, nos salvamos, muchachos, nos salvamos. Buenas noches a todos, hermanos, por favor, a ver, ya nos alistamos, vamos a votar el luto. Vamos a bailar, vamos a gozar, y ahí está, por supuesto, Escuela San Antonio, transmitiendo en vivo y en directo, para el Perú y el mundo entero, para que sepan cómo es la tradicional Gita Luto, al estilo Giaullos. Giaullos, claro que sí, Giaullos Huancáscar. Ahora sí, en esta ocasión, todos de Blanquito, todos los hermanos, de nuestra querida Ema González Fostillón, ya, para iniciar este gran Gita Luto. Giaullos, ella desde el cielo nos ve, ella baila y goza al ver su familia unida, al ver cómo, ahora sí. A ver, hacemos espacio, por favor. Y todos los hermanos nos ponemos a bailar, señores y señores, y el público de las palmas, de las palmas, de las palmas, de las palmas. ¿Dónde están los familiares? ¡Muchas gracias, señores y señores! Y ahí están la familia González. ¡González Fostillo! ¡Eso! Eso sí Yo les doy los aplausos, señoras y señores, vengan las palmas Que se escucha hasta el cielo, señores, hasta el cielo Por supuesto Claro que sí Toda la familia González Postillo, ahí están al centro Haciendo honor a Emma González Postillo Por supuesto, todas las amistades, bienvenidos Sigue llegando los invitados, pasen, pasen adelante ¡Vamos! Internacional, su amistad, hermano Melchón Hola, 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 hola Buenas noches, buenas noches con todos Y es así como iniciamos Lebrán Quintaluto Vamos a decir nuestra amiga Emma González Postillón Aquí con todos sus hermanos Con ganas, con ganas de los hermanos, a ver En memoria a su mamá Abajo de las penas, señores Emma González Postillón Era una mujer más luchadora ¡Aleje sobre todo! ¡Esto! ¡Así me va! ¡Así me va! ¡Suscríbete al canal! 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 Hermanos Melchor, internacional suma que están los únicos. Hola, 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 buenas noches. Todos los familiares, todos, todos, todos. Ahí están los hermanos, los familiares. El premio fue Ema Gonzalo en posición. Aquí celebrando a su tradicional Quintaludo. Conmemorándose un año y ahora es el primer evento. Todos los familiares acompañando. Ponte, ponte, ponte. Sigue, sigue, sigue. Dale, dale, dale. Vamos mamita, muévete, muévete. Deja la cartera. Sigue, sigue. Va, y va, y va, y va, y va. Vamos a bailar, vamos a gozar. Vamos a bailar con los hermanos del show. Así, y así, y así, y así, y así. ¡Eso! Así se va, así se baila. Tradicional Quintaludo, señores. Tradicional Quintaludo, señores. Tradicional Quintaludo de la familia González. Ahí están los hermanos. Y yo les doy los aplausos, señores y señores, por favor. ¡Arriba los hermanos, amigos, familiares y amistades! ¡Claro que sí! O Emma González era triste, aburrida. ¡No, sí o no! ¡Claro! Era alegre. Y una guerrera. Una excelente madre. Una excelente hija. Y sobre todo, una valiosa mujer. Ahora sí, señoras y señores. Seguimos, muchachos. Hermanos del show. Tradicional Quintaludo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Canidad indestructible! ¡Internacional, tu majestad! ¡Hermano mejor! ¡Desde la ciudad incorrestable! ¡Huancayo! ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Y abrimos espacio! ¡Claro! ¡Todo en local, todo en local, chicos! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Oh! ¡Dóстala vida! ¡Dóstra vida! ¡Sí o no! ¡Claro pues! ¡Uno más, uno más! ¡Eyma González Postillón! ¡Eyma González Postillón! ¡Eyma González Postillón! ¡Cállalo, qué bonito! ¿Dónde están los aplausos, pues, señores? Falta la cena, ¿no? Ya viene la cena, ¿no? Ya se viene el agüita bendita también, la cervecita chelita. ¡Ay, ay, ay, cómo te quiero! ¡Eso es mala señal, no! ¡Eso! ¡Y la vina de Huancasca! ¡Eso recién comienza, señores! ¡Esa Huancasca es la rueda! ¡Aquí a la Lóvalo! ¡Eso es la rueda! ¡Aquí en Mercado Chocos, Mercado Chocos! ¡Aquí a la Lóvalo! ¡Mercado Chocos, señores! ¡Mercado Chocos, acá en el Lóvalo! ¡Vamos! ¡Vamos, Aiter! ¡Vamos, Aiter! ¡Tú eres especialista, hermano! ¡Claro! ¡Esa vueltita! ¡Otra vueltina por aquí, por aquí! ¡Unita más! ¡UnOTACIÓN! 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 ¡Así es todo! La señal aquí está lento, Movistar y Claro en esta parte es lento, de verdad. Está pésimo la señal de Movistar y Claro aquí de Menovalo, el Mercado Choco, está lento. Está mal, de verdad. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. ¡Eso! Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. Hoy nos quedamos con las últimas consecuencias hasta que cante el último gallo. El primero para nuestra querida quien en vida fue Emma González Castillo así como lo quiso su señor padre que ahora está a su lado, el señor Rusbert González Ordóñez. Y todos los hermanos han hecho lo posible para que este evento se realice de la mejor manera.